Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal, a petición de nuestros suscriptores y también como medio de difusión y aprendizaje de la lengua mazateca y su escritura en este video mostraremos el alfabeto mazateco y como primera parte las vocales esta vez vamos a centrarnos en los vocales pero con ejemplos descritos del mazateco de los Xochitlán de Flores Magón Oaxaca un municipio que conforma la variante mazateco occidental en mazateco tenemos dos tipos de vocales, las orales y las nasales en este cuadro que les muestro de manera rápida se señalan con las flechas y con las iluminaciones para identificar los ejemplos de cada vocal para concluir con este video pronunciaré ejemplos de las palabras que representan las vocales Andi, me, go, chinghe, mahi, he Gracias. 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 Gracias.